Bendito sea el Señor, hermanos, con esa alegría, alabamos y glorificamos el nombre de Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, con todo el corazón. ¿A dónde más vamos a ir, Señor? Tú eres un Dios justo, un Dios de verdad, Rey eterno. Amén, aleluya. Poco falta para el cielo, pa' estar con mi Señor. Poco falta para el cielo, pa' estar con mi Señor. Ay, cantaré y oraré, donde me veré, estando con Él. Ay, cantaré y oraré, donde me veré, estando con Él. ¿Dónde me veré, estando con Él? Algún día, Señor, estaré delante de tu presencia. Esfuérzame y dame sabiduría, bendito Jehová, para caminar por la senda en costa. Pero confiada en ti, Señor, que no me dejarás. Mucho tiempo esperando ver tu rostro, mi Señor. Mucho tiempo esperando ver tu rostro, mi Señor. A ti, cantaré y oraré, donde me veré, estando con Él. Aquí, cantaré y oraré, donde me veré, estando con Él. ¿Dónde me veré, estando con Él? ¿Cómo no recordar aquel día, Señor, el que me permitiste ver tu rostro? No entendía, no comprendía nada. Pero el pasar los años, entendí, Señor. Cuán grande es tu misericordia, para con los que te buscan, tu corazón un grado y conflicto. Mi corazón, que ha dicho de ti, busca mi rostro, yo te busqué. Mi corazón, que ha dicho de ti, busca mi rostro, yo te busqué. A ti, cantaré y oraré, donde me veré, estando con Él. Grande es Jehová, y digno de ser en gran manera, alabado y glorificado. Bendito sea el Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacón. Bendito seas Israel, ungido de Jehová. 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 El amor de Dios es tan grande Llena nuestro corazón de humildad Señor Y acompáñame por todos los senderos Que yo vaya y donde ande habla por mi boca Mucho tiempo esperando ver tu rostro mi Señor Mucho tiempo esperando ver tu rostro mi Señor Ay cantaré y oraré, donde veré estando con Él A ti cantaré y oraré, donde veré estando con Él Bendeciré a Dios en todo momento A Él le cantaré, a Él le ensanzaré Porque Él es mi fuerza y mi poderío Emana desde mi corazón Señor tu palabra Para dar vida a todos los que escuchan Mi corazón me ha dicho de ti Busca mi rostro, yo te busqué Mi corazón me ha dicho de ti Busca mi rostro, yo te busqué A ti cantaré y oraré, donde veré estando con Él A ti cantaré y oraré, donde veré estando con Él Bendito y alabado es el nombre de Israel hermanos Si derramarás tu corazón Y vaciarás todas las calmes Nuestro Dios renovará nuestras fuerzas para seguir adelante